Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo video de Second Life Didi no puede estar por su URL, les dejo un besote En este video les voy a explicar como conseguir su outfit O sea, su traje de navidad, tanto de chica como de chico Pero antes que nada les voy a decir varias cositas Como por ejemplo, los invito a todos a que se unan a nuestro Facebook BSL Hispanos, en donde van a encontrar, además de ayuda Ya que hay más de 400 personas Van a encontrar todo tipo de sitios, de entretenimiento De gente que tiene blog, de la radio, de adicción radio Y bueno, para eso está BSL Hispanos, para que encuentren ayuda de todo tipo Miren, aquí ven un outfit de chica muy guapo Aquí hay una silla de santa, muy guapa también Y bueno, lo dicho, los invito a todos a que se unan a nuestro Facebook de BSL Hispanos Segundo, les paso a dejar en la descripción de este video también El LAN del sandbox de BSL Hispanos En donde pueden venir, resear sus objetos Aquí siempre hay alguien, si necesitan ayuda también Además de resear sus objetos, como ya dije O sea, de sacar sus objetos, pueden poner su base Para todas aquellas personas que no tengan ninguna casa o un lugar en Second Life BSL Hispanos les permite eso Una vez al llegar, le acercan al cartel este grande Donde están todas las banderas hispanas Le damos click en el chat Van a ver, entrar al grupo Le dan click ahí Ahí les va a aparecer entrar Y le dan entrar de nuevo Una vez que tengan el grupo puesto Ya van a poder poner su base Y sacar sus objetos ¿Cómo? Muy sencillo Se van a mundo Y le dan fijar mi base aquí Entonces, cuando estén en otro lado Le van a mundo Le dan teleport Y los va a traer automáticamente al sandbox Porque es como si fuera su casa ¿Ok? Bueno, ahora les voy a pasar a explicar Cómo conseguir los outfits gratis Tanto de chicas como de chicos En la descripción del video Les voy a dejar los links del marketplace Entonces, abren el primer link Es para loguearnos En la pestaña superior derecha Ahí le dan iniciar sesión Iniciar sesión nuevamente Y ya estamos logueados Luego van abriendo lo que quieran comprar Aquí tenemos un hat Un gorrito por cero linden Muy guapo Aquí tenemos otro gorrito Este es un poquito más guapo Ahí podemos ver los detalles De las texturas Son más bonitas que la anterior Por tan solo un linden Ahí vemos un outfit de chica Completo Más sexy Y con espaldita Por un linden Y tenemos este guapísimo Con botas Guantes Para chicos Con gorrito Todo Tan solo por un linden también Y bueno Supongamos que queramos comprar este A cero linden Le vamos a comprar ahora Bajamos al final Le damos realiza tu orden Comprar ahora Ahí vemos como se afectó El pago correctamente Volvemos a nuestro visor Y vemos el delivery Como nos ha llegado Vamos a nuestro inventario Objetos recibidos Y ahí tenemos nuestro gorrito Le damos clic derecho Añadir o poner Y ahí lo tenemos Lo mismo Si queremos el outfit Para los que no tengan linden En mis videos anteriores Les he dejado dos métodos Para conseguir linden Uno es el de los tráficos Y el otro es el del vudú exploder Y también si buscan más atrás En mis videos Van a ver como conseguir Un linden en 30 segundos Así que no tienen excusas chicos Vayan poniéndose Su traje de navidad Que estamos a 8 de diciembre Ya queda poco Y bueno Eso ha sido todo Cualquier duda Ya saben Me comentan en el video O dejadme in Por el juego Encantado Los voy a ayudar Y no se olviden Y no se olviden De registrarse Tanto en nuestro facebook Como en nuestro canal de youtube Eso nos va a hacer bien Nos va a ayudar Y bueno Una feliz navidad para todos Les dejo un beso y un abrazo Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!